El deporte tiene que poder inspirar a cualquiera para alcanzar sus metas y en la Fundación Besa, corazones y sonrisas lo saben muy bien, pues por medio del fútbol forman niños y niñas sanos y llenos de motivación. Fundación Besa La fundación fue creada por Víctor Hernández y su hijo Diego para prevenir adicciones en niños y jóvenes y ayudarlos a tener un desarrollo óptimo. Había muchos equipos alrededor de la zona, pero estaban un poco caros, entonces lo que hicimos fue, dijimos, ¿por qué no hay que hacer un equipo que sea barato y que sea el fin de divertirte? La fundación Besa nace como un proyecto para querer ayudar a niños y jóvenes para que salgan de toda esta vida que es insana, que son las drogas, la violencia, el alcohol, las adicciones, entonces nosotros buscamos que los niños en lugar de emplear tiempo, no sé lo que es la delincuencia y las drogas, lo empleen ejercitándose. Atlético Español es el nombre del equipo de fútbol de la fundación y está conformado por 100 niños repartidos en categorías que van desde los 6 a los 17 años. Durante la semana el equipo entrena y los sábados juegan. La fundación les proporciona uniformes, balones, equipo de entrenamiento y entrenadores que ayudan a los chicos a desarrollar su talento. Además, les da pláticas para prevenirlos contra las adicciones. Tenemos niños que han llegado muy cohibidos, niños que en ocasiones ni siquiera sabían correr y el estar practicando deporte o el estar jugando fútbol los ha ayudado a que se desenvuelvan tanto deportivamente como en el ámbito social. Yo llevo aquí casi 5 años y me siento muy bien, no me quiero ir la verdad, esto es algo que en serio disfruto y me gusta estar porque todos mis amigos están aquí y también mis hermanos, estamos todos juntos. En Fundación BESA no solo niños y jóvenes son felices, también sus padres. En esta institución se vive un ambiente como el de una gran familia, donde el respeto, la honestidad y el compañerismo son fundamentales. Los han hecho sentir como en familia, creo que se ha hecho un muy buen equipo, una muy buena convivencia, sobre todo el respeto, ha fomentado los valores en ellos. ¿Usted desde que su niño empezó a venir y desde que forma parte del equipo, cómo lo ve más contento, más emocionado, cómo llega a la casa después de los entrenamientos? Súper feliz, cansado obviamente, pero súper feliz siempre, es como el primero en estar a tiempo, en llegar puntual, es muy responsable en ese sentido y muy motivado y feliz porque le encanta el fútbol. Al ser una fundación con poco tiempo de vida, se han enfrentado a muchas dificultades, por ejemplo, la falta de dinero que ocasiona que las canchas en donde entrena el Atlético Español están en mal estado. Nosotros hemos tenido muchísimas dificultades para poder conseguir, como mencionas, patrocinios, apoyos económicos, de personal, en especie y más que nada también personal. Hago citas con empresas grandes, me dejan ahí tres, cuatro horas sentada, no me dan información de nada. Hay veces que ya voy en camino a la cita para platicarles sobre la fundación y me cancelan a la mera hora. Tú también puedes apoyar a la fundación BESA, ya sea con tu donativo en dinero, en materiales deportivos o siendo voluntario. Recuerda que los niños son el futuro de nuestro país y es trabajo de todos asegurarles una infancia feliz y libre de adicciones y peligros. Como tengo una hermana menor y la fundación se trata sobre que no caigan en drogas o malos pasos, a mí me interesa que mi hermana no haga nada de eso. Si te interesa ser como Adriana y formar parte de esta gran familia o simplemente quieres hacer un donativo, llama al número 55-2308-5460 o contacta al equipo BESA en sus redes sociales. Hola, yo soy Daniela Daza, Gaby Ramírez, Diego Salcedo, Adriana Mendoza y yo soy Diego Arosqueta y juntos somos Fundación BESA Corazones y Sonrisas. En colaboración con Fundación BESA, para ello influyó Carla Martel y Arnold Maya.